Y desde el kirchnerismo también hubo críticas hacia el lado más albertista del gobierno, diferentes referentes más alineados con Cristina Fernández de Kirchner también hicieron sus críticas. Uno de los referentes precisamente de la parte más cercana a la vicepresidenta, Aguado de Pedro, hoy estuvo en la movilización, esto decía. Hemos generado en nuestra historia que se juzgue, que se condene a los responsables de un genocidio. Yo, Argentina avanzó y es reconocida a nivel mundial por esto. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que estar orgullosos. El nunca más es el nunca más. Hay un consenso generalizado y lo que tenemos que hacer, como todo, es mantenerlo vivo. Es respetar la fecha, respetar como sociedad que todos los partidos políticos, como también pasen a Alemania, que no se reivindiquen los genocidios, que no se reivindiquen las dictaduras, porque es parte también del aprendizaje que les tenemos que dar a las nuevas generaciones que cada vez van a estar más lejos. Y por supuesto, el frente de todos tiene discusiones como tienen todas las fuerzas políticas. Yo pido que no dramaticemos, que no exageremos también las discusiones propias de la fuerza política. Hoy se lleva el mensaje del Ministro del Interior de la Nación. En definitiva, dando como mensaje, no dramaticemos, busquemos la unidad, que es algo que está pidiendo casi a los gritos el Presidente de la Nación con respecto a la interna que está viviendo en su gobierno. Guado de Pedro diciendo, no dramaticemos más las diferencias de opinión que hay dentro de la coalición del gobierno. Bien, la marcha de hoy dio lugar a distintas manifestaciones. Una de ellas es de la Vicepresidente de la Nación, que luego del acto que llevó adelante el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el CONICET, que ya vamos a estar repasando lo que ocurrió allí, manifestaba esto a través de su cuenta de Twitter. En otro aniversario del 24 de marzo, decía la Vicepresidente de la Nación, miles de compañeros y compañeras ya marchan desde la ex ESMA a Plaza de Mayo para volver a abrazarse con madres y abuelas. Todos y todas por memoria, verdad y justicia. Era uno de los lemas con los cuales se marchaba en el día de hoy. Un, digamos, un mensaje descriptivo de lo que estaba pasando en el día de hoy, pero sin ninguna crítica. Cuando en el día de hoy muchos esperaban que la Vicepresidente metiera una carta, decía explosiva con respecto a su relación con Alberto Fernández, la relación política. Presente a través de la cuenta de Twitter con este mensaje en claro apoyo a la manifestación que hacía la Cámpora, sin duda la más importante de todas en el día de hoy, que lo hacía cuando todavía no había comenzado a manifestarse la Cámpora, a marchar, pero sí era ya masiva la concentración en lo que era la Escuela de Mecánica de la Armada. Otros referentes del oficialismo, en este caso más vinculados con el kirchnerismo. Oscar Parrilli y Andrés El Cuervo Larroja. No nos vamos a desunir ni está desunido. El hecho de que tengamos diferentes opiniones no quiere decir que esté desunido, ni mucho menos. Hay algunos que quieren que estemos desunidos, pero no lo van a lograr. Hay un operativo que la muere para que rompan la alianza. No, la unidad está fuera de discusión, lo que se discuten son los objetivos, me parece, la dirección, la velocidad, la metodología, hay un montón de discusiones que no hay que tenerles miedo. El peronismo siempre estuvo atravesado por tensiones y como decía el general Perón, nos estamos reproduciendo nada más. Ese estaba Andrés Larroque en un tono sonriente y con cierta ironía diciendo nos estamos reproduciendo. Pero el mismo Andrés Larroque, minutos antes, en una entrevista, decía esto. No nos podemos ir de algo que estestamos, porque el Frente claramente en su momento, digamos, a ver, el presidente está en un espacio político, fue el jefe de campaña de un espacio que sacó cuatro puntos en la elección de la provincia de Buenos Aires. El Frente obviamente lo convocó, fue convocado a iniciativa de Cristina, se sumaron distintos actores, inclusive en el proceso de gestación que lo fuimos trabajando en su momento, por supuesto, se definió la candidatura de Alberto, pero me parece que es difícil que nos vayamos de algo que constituimos, ¿no? Bien, así marcando una tremenda diferencia con respecto al albertismo, primero diciendo, no, los peronistas nos estamos reproduciéndose en ese como mandato de Perón, diciendo en este movimiento todos desde la izquierda a la derecha, están todos incluidos. Con ironía y algo de gracia. El presidente de la Nación representaba un sector que logró el 4% de los votos.